Oye 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 Mere chingasupay Me curo con tu flow de periquero Me imagino tu comedia cuando explota el aguacero Agitando to' el corillo roncando de camp bombero Y cuando suenan los petazos te la pones de primero Y queseteando Arranca pa'l carajo canto charro Te tengo bien juqueado tragando de mi catarro Eso oye Puñeta peri como diablo es eso Yo te cojo de mujer cabrón si nos juntamos presos Te tienes que dejar tu eres más feo Que eres perro o te pongo en libertad Porque te saco por los hierros en verdad Tu me aceptas malo no lo creo Me aprovecho si hay motín te picoteo y te flocheo Chupaglandes pa' mi tu no eres full Tu eres de un mangle o es que no jangueas No ha bajado pa' río grande Una recta bien cabrona lado y lado hay un enjambre Cada canto aborrecido la puneta llena sangre Y tu me dices a mi que tu le metes a tu el combete El chacharro si lo metes te lo gastan a chistete Muévenlo con otro pa' sacar los aparatos Cocodrilos y lagartos dejan carro en garabato Y yo que soy bien loco A mi me quiere to' el corillo Si me sueltan una corta se la rompo del gatillo Tu eres loco el dedo te lo fundo bien pa' abajo Cojo el rifle no relajo Que te voy a partir de engajo descargado Eso es una banana detrás de otra Que cuando termine pongo en el cañón tu cabezoto lo que queda Le doy una vuelta pa' el caserillo Por la calle la pateo entretenido aborrecido A mi tu no me ganas ni de gratis ni de bingo Yo a ti te beso en la mano cuando tu me besa el pingo No me tachas mamá yo soy la R no me quito Con estas no vas pa' caja te enterramos por cantito Mejor pides refuerzo porque a mi no hay quien me aguante Eso es mentira no me estrello yo la monto en el volante Maniga mientras la pauta y la liga siga viva Yo sigo escupiendo fuego Con un ritmo sin fatiga ¡Copiate! ¡Está copiando! Mira papi Déjame decirte Que yo me siento super bien Con saber Que siendo un nuevo Haya provocado O haya conseguido provocar que tu me contestes cuando te tiro Porque Al César lo que es del César Tu eras un tipo agarreado con medio mundo Yo soy nuevo en esto papi Y tu Tienes que acertar Que yo te he motivado a ti Pa' que con 6 y 10 likes O sea que sin ranking Tu me contestes pa' atrás Nada con eso Me siento bien bebo Un saludo La R El de la pauta Sin pauta pa' nadie Se escucho fuerte Se escucho fuerte Es verdad Pero aguantate este Guía Indicalo El de la pauta El de la pauta En la pauta Le de la pauta Ya que yo te quiero